Y miren que llegó, los inspiradores de tu historia Ángeles, Caricia, de Anderson Rafael ¡Pero que sí! Vuelve a perder en el amor, ¡ay, qué dolor! Cuando más yo te amaba, me pagaste con traición ¿Qué pasó con tu promesa de amor? Tan solo quedó en mi historia, la quita con dolor Siento que no puedo más, aceptar este humor Me está quemando en el pecho tu traición Dios mío, ayúdame, olvidar ese mal amor No quiero seguir sufriendo, por favor Ay, qué dolor Este dolor en el pecho me está matando Es tu traición que me hizo tanto daño Te vas a acordar de mí, cuando sufro por este amor La vida te enseñará mi dolor Te vas a acordar de mí, cuando sufro por este amor La vida te enseñará mi dolor La vida te enseñará mi dolor ¿Y qué pasó con tus promesas de amor? Si al final, si al final solo me causó dolor Y esta es la inspiración Anderson Rafael Cristina y Rosaura Cristina y Rosaura Un solo corazón Volví a acordar de mí, cuando sufro por este amor Volví a perder en el amor Ay, qué dolor Cuando más yo te amaba Me pagaste con traición ¿Qué pasó con tu promesa de amor? Tan solo quedó en mi historia, la quita con dolor Siento que no puedo más Aceptar este dolor Me está quemando en el pecho tu traición Dios mío, ayúdame Olvidar ese mal amor No quiero seguir sufriendo, por favor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Este dolor en el pecho me está matando Es tu traición Es tu traición que me hizo tanto daño Te vas a acordar de mí, cuando sufro por este amor La vida te enseñará mi dolor Te vas a acordar de mí, cuando sufro por este amor La vida te enseñará mi dolor La vida te enseñará mi dolor Sin record Sin record Tu melodía Sin record Tu melodía Te vas a acordar de mí, cuando se traición de amor Si te enamores de amor La vida te enseñará mi dolor Te vas a acordar de mí, cuando te enseñará mi dolor Desplazgo Te vas a acordar de mí, cuando te enseño Te vas a acordar de mí, cuando se tarry